hola buenos días bueno bienvenidos a los que están en formato online directo a esta charla que vamos a empezar ahora y bienvenidos también a los que están viendo esto en diferido si hablábamos recién con mi anfitrión carlos sobre las ventajas de estos open que se dan virtualmente que en el caso de que uno no puede asistir por problemas de trabajo horario obligaciones etcétera siempre tiene la posibilidad después de verlos grabados hay una de las anfitriones de la perdón de las asistentes adriana que tiene a no está bien no pensé que tenía la mano levantada pero fue un error mío no dije nada ustedes tienen los que están presentes virtualmente tienen la posibilidad de hacer preguntas a través del chat si yo voy a dar preguntas o comentarios si no solo preguntas también pueden comentar sobre lo que vayamos viendo yo tengo acá abierta la ventanita del chat en mi computadora así que si alguien quiere preguntar algo o comentar algo lo puede hacer por el chat y yo lo voy viendo no sé si lo voy a contestar inmediatamente o los contestó al final yo pero lo puedo ir viendo mientras lo hacen sí bueno antes que nada me presento mi nombre es daniel tubío soy fotógrafo y docente o docente y fotógrafo depende el día hay días que soy más docente que fotógrafo y otros días soy más fotógrafo que docente y lo que preparé para esta charla que se llama una mirada posible sobre el trabajo de hiroshi y sujimoto es un recorrido parcial obviamente porque en una hora y media dos horas que es lo que va a durar esta charla no se puede ver toda la obra de este monstruo del arte contemporáneo un recorrido parcial por por su obra haciendo hincapié como dice en el resumen del del la charla sobre su relación con el tiempo la relación que hay entre la obra de sujimoto y el tiempo una cosa que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho eso es uno de mis autores preferidos obviamente por eso lo elijo no voy a hacer para nada objetivo en esta charla voy a hablar bien de sujimoto en términos generales porque realmente no sólo me gusta ver su fotografía sino que me parece que es un gran artista contemporáneo voy a voy a ir acompañando esta charla obviamente porque si no se va a ser muy aburrida con un powerpoint donde vamos a ir viendo la obra como parte de su obra powerpoint que ya voy a empezar a compartir para que ustedes tengan ahí una algo en la pantalla que no sea sólo mi cara hiroshi sujimoto es un artista nació en tokio en japón en 1948 que desde 1974 vive en nueva york y desde unos años años antes aproximadamente 1970 vive en eeuu el dato perdón el dato puntual de que vive en nueva york desde 1974 tiene que ver con su recorrido artístico por eso lo lo marcó puntualmente en esta portada él viajó a estados unidos en 1970 después de graduarse en sociología en en tokio buscando nuevos horizontes después vamos a hacer una referencia a alguna historia que que circula por ahí en relación a su llegada a eeuu y se instaló primero en california en principios de los 70 y en el 1974 que también en principios de los 70 se fue a nueva york para ver qué pasaba con el arte norteamericano en esa época a partir de ahí empieza su trabajo como fotógrafo su trabajo como autor fotográfico digo sí con trabajo como un fotógrafo en ese sentido como un autor de la fotografía contemporánea y muy poquito tiempo después empiezan sus éxitos pero ya vamos a ir despacito haciendo ese recorrido en términos generales bueno recibió cientos de premios en 1977 recibió su primer premio o su primer beca en real fue una beca en nueva york y por lo menos en los últimos que yo tengo registrado que son de 2018 19 son premios internacionales súper importantes en el medio recibió el premio de la fundación hasselblad el premio de foto españa en madrid bueno premios que son como los los óscares de la fotografía si hacemos un recorrido por todos los premios que tuvo vamos a necesitar 20 minutos de la charla para eso nada más así que no tiene mucho sentido no sé si los premios significan algo en la carrera de un fotógrafo pero sí obviamente van marcando hitos en su producción y creo que lo más importante del mejor premio que tiene en su carrera sujimoto es que cualquier persona que esté medianamente imbuida de lo que pasa en el arte de la fotografía bueno las artes plásticas en general o las artes visuales como se les dice ahora en general lo conoce es un artista conocido internacionalmente de su biografía hay 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 una tendencia a veces a hablar mucho de la biografía de los autores ya de lo que ha hecho en su vida con quién está casado donde vive y etcétera etcétera a mí en general esa parte de la de la historia de los artistas no me interesa mucho me parece que no hace al al eje de la cuestión pero hay determinados hitos en la vida de algunas de algunos artistas que marcan su obra a eso sí voy a hacer referencia a eso sí voy a hacer referencia porque me parecen importantes en ese sentido uno de los primeros hitos marca su obra que de alguna manera marca también una forma de desarrollo de trabajo tiene que ver con algo que sucedió cuando él tenía 12 años cuenta en un documental muy interesante después les voy a poner el link en el en el chat para que para los que quieran verlo un documental que cuenta un poco sobre su vida y su obra él dice que cuando tenía 12 años su padre era estamos hablando a ver nación en 48 1960 y 1960 aproximadamente una un auge económico bastante importante en japón después de la segunda guerra mundial la industria japonesa que crece así muy fuerte en muchos aspectos sobre todo en cuestiones de la electrónica de la fotografía etcétera él dice que su padre era como uno comprador compulsivo de nueva tecnología entonces todas las cosas nuevas que aparecían las compraba no importaba si las necesita pero las compraba entre las cosas que compró compró esta cámara mamilla 6 una cámara bastante costosa para esa época todavía hoy es una cámara costosa aunque ya no hace muchos años que no se fabrica es una cámara de muy buena calidad compleja en su funcionamiento estamos hablando de 1960 o sea trabaja con rollo rollo de 120 es un rollo de formato medio bueno nada el padre compra esta cámara después que después que la tiene en sus manos y empieza a tratar de sacar fotos con ella se da cuenta que es muy compleja hay que aprender a usarla digamos que no es algo como las cámaras domésticas automáticas que compraba todo el mundo es una cámara profesional para la que hay que saber para poder manejarla entonces rápidamente abandona su idea de empezar a sacar fotos con esta cámara y la deja tirada por ahí y se va a comprar otra cosa entonces sujimoto se apropia de esta cámara la empieza a estudiar a investigar y lee un poco algún manual alguna y aprende a usarla y ahí dice él empieza su amor por la fotografía cuando se da cuenta que tiene la capacidad de de alguna manera investigar una herramienta y poder empezar a usarla entonces empieza a hacer fotos con esta cámara empieza a hacer series de fotos sobre algunas cosas que le interesaban ahí también surge otra de las de las constantes en la obra de sujimoto que es el trabajo en serie se pueden ver en internet o en este creo que en este documental sino en alguna otra página he visto algunas de las fotos que sacó en esa época le gustaban mucho los ferrocarriles a él entonces sacaba fotos de los trenes viajaba aunque era muy chico tenía 12 años no sé pero de repente un fin de semana se tomaba un tren a algún lugar para ir a sacar fotos de algo que le interesaba empieza a recorrer un poco su camino fotográfico como hobby obviamente como hobby todavía está estudiando está no sé a los 12 años me imagino que la escuela primaria después sigue estudiando termina su su diploma en sociología y después recién cuando se va a eeuu vuelve a retomar todo red o toma más profesionalmente en la cuestión de la fotografía también cuenta sujimoto y esto es importante para otra parte de su trabajo que cuando tenía cinco o seis años hizo un viaje al mar con su familia y en ese viaje que iba en un tren que iba viendo el paisaje como ilusionado porque iba hacia el mar que él no lo conocía todavía en ese momento y de repente el tren entró en un túnel y bueno si los que viajaron en tren saben la sensación entrar en un túnel con un tren es muy impresionante y hacia el final del túnel que se veía la luz por donde se terminaba el túnel ya cuando el tren sale del túnel aparece frente a él la visión del mar por primera vez por primera vez ve el mar y él cuenta siempre me pregunto no si estas historias que uno relata son ciertas o son parte de la fantasía parte de los recuerdos que uno va creando en su cabeza a lo largo de su vida pero bueno él cuenta que en ese momento es como que se dio cuenta que existía el que frente a esa visión del mar tomó conciencia de su yo de su de su ser individual y eso lo dejó bastante marcado y eso lo vamos a ver después en algunas series fotográficas el empezar a trabajar fotográficamente con una cámara de formato medio para los que no saben de fotografía el formato medio es un nombre que se le da a las cámaras que tienen negativo un poco más grande o sensor digital en el caso de las cámaras más modernas un poco más grande que lo que se usa tradicionalmente o más popularmente como fotografía que que fue durante muchos años el rollo de 135 o 35 milímetros y hoy en día las cámaras reflex digitales que son un formato 24 por 36 milímetros el formato medio es un formato un poco más grande que implica esto en fotografía mayor calidad de imagen más detalles en la fotografía sin la posibilidad de ampliación mayor de las imágenes es decir es una una serie de ventajas que tiene sobre otros formatos creo que esto también lo marcó porque cuando empieza a trabajar profesionalmente en su obra elige una cámara que vamos a ver si es la cámara de 8 por 10 8 por 10 se refiere al tamaño del negativo 8 por 10 está expresado en pulgadas o sea son 8 por 10 pulgadas si no me falla la cuenta esto es más o menos 24 25 por 18 por 20 centímetros si un negativo que tiene pongámosle 20 por 25 centímetros aproximadamente haciendo la traducción de pulgadas a centímetros porque bueno acá en por lo menos en argentina nos manejamos en centímetros y las pulgadas las tenemos ahí medio en el aire si este tipo de cámara y perdón hago la aclaración creo que ya se entendió se puede deducir de todo lo que dije pero la aclaración sujimoto hizo hace toda su obra inclusive actualmente con material fotoquímico es decir él no trabaja en digital trabaja con negativos en formato placa si placa es como una lámina con material fotosensible lámina transparente con material fotosensible que se pone dentro de ese formato de cámara gigante es una cámara diría alguien absolutamente anacrónica para un trabajo fotográfico en sentido son cámaras de principios del siglo 20 que igualmente todavía se siguen usando son muy costosas son muy costosas estuve viendo ofertas de cámaras de diadorf en internet y no bajan de los 3.500 4.000 dólares hoy en día siguen cámaras de este tipo y no porque sean antigüedades costosas sino porque son cámaras de muy buena calidad óptica y muy buscadas todavía por algunos fotógrafos que siguen la tradición es el tipo de cámara típica de los fotógrafos paisajistas de principios del siglo 20 norteamericanos los fotógrafos de la costa oeste como se les llamaba entre los que o los fotógrafos del grupo f 64 entre los que se contaban ángel adams edward weston y mosh cunningham capo negro bueno varios fotógrafos paisajistas muy famosos dentro de la historia de la fotografía en general y del país paisajismo en particular él adopta este tipo de cámaras para para fotografiar por cuestiones técnicas es decir formato de imagen y detalle en la imagen posibilidad de ampliación y además la cámara de placa en no todas pero está así y la mayoría si tienen la posibilidad de hacer basculamiento es decir si ustedes observan en la fotografía el lugar donde están la lente esta placa de madera que está acá está puesta en unas guías que tienen acá unas mariposas y lo mismo en la parte posterior de la cámara que es donde se pone la placa también está puesta sobre unas guías con unas mariposas esto permite que tanto el respaldo es decir el lugar donde está la placa como el portalentes que está acá adelante se muevan en este sentido basculen es decir esto se llama basculamiento en las cámaras de placa se pueden mover estas dos partes independientemente para evitar 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 entre comillas el paralelismo propio que hay en todas las cámaras entre el material sensible y la lente con este pequeño truco de basculamiento se pueden conseguir cosas extrañas para la fotografía en cuanto al foco la profundidad de campo en la corrección de perspectiva bueno una serie de cuestiones que los que entienden algo de fotografía ya lo saben yo lo explico un poco porque supongo que algunos de los de los presentes o los que están viendo la grabación de esta charla no no tienen nociones tan profundas de fotografía entonces hago estas aclaraciones porque esto hace al trabajo de su y bueno con esta cámara sigue trabajando hoy en día si ustedes ven un documental de los últimos trabajos que hizo que son de hace 34 años por lo menos los últimos que están publicados por la web van a ver que sigue trabajando con esta cámara que se pone así atrás en el porta placas para donde se pone el vidrio para enfocar con la cosa para cubrirse la cabeza para poder ver la imagen igual que los viejos fotógrafos si uno lo relaciona eso con los viejos fotógrafos pero hay fotógrafos contemporáneos y muchos muchos y muchos de los más famosos del mundo que siguen trabajando con este tipo de cámaras bueno ya vimos el equipo técnico en cual trabaja vamos a ver el contexto en el que él se introduce en la fotografía porque es muy interesante realmente es muy interesante en el momento que él llega a nueva york en el momento que él llega a nueva york 1974 nueva york era o empezaba a hacer yo no sé si no lo sigue siendo todavía me parece que no pero bueno empezaba a hacer en ese momento el centro del arte occidental en qué sentido uno de los movimientos más grandes del arte norteamericano o dos de los movimientos más grandes del arte norteamericano se habían desarrollado en los años previos el arte pop sigue con su exponente máximo más conocido que fue este que fue quien me ayuda bueno ahora 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 me viene a la cabeza este y el expresionismo abstracto sí de de jackson pollock el representante más conocido también fueron como impulsores de de una revolución artística si de alguna manera en eeuu el arte pop decía de la mano de andy warhol como no me acordaba el nombre de andy warhol por favor este y el el expresionismo abstracto con jackson pollock como su principal exponente aunque había muchos otros surgen a principios de 74 el arte conceptual a principios los 70 no el arte conceptual y el minimalismo de alguna manera como una oposición al expresionismo abstracto pero también como una continuación de ese bus de esa ebullición artística que había en nueva york en esos años entonces él llega a nueva york en ese momento le parece muy interesante lo que está pasando como arte nueva york en ese momento sobre todo el minimalismo en principio sobre todo el minimalismo después también se hace muy adepto al arte conceptual y de hecho toda su obra tiene rasgos de conceptualismo creo que más de conceptualismo que de minimalismo aunque tiene de las dos cosas se da cuenta esto es algo importante porque es algo que después desarrolla mucho a lo largo de su carrera yo debo confesar que en este punto lo que voy a decir ahora es el único punto en que me hace un poquitito de ruido la trayectoria de su jimoto pero por un prejuicio personal se da cuenta que tiene posibilidades de vivir de la actividad artística si logra insertarse en ese mundo si digo a mí me da como siempre me dio como un poco de prurito esta cosa pero eso es una cosa de viejo está al que no le enseñaron cuando estudió artes visuales que el arte puede ser una actividad lucrativa es como que el arte se hacía por amor al arte nada más este y después uno se da cuenta que existe un mercado del arte que ese mercado del arte tiene ciertas reglas ciertas condiciones ciertas cuestiones a seguir si uno quiere insertarse en él bueno sujimoto se da cuenta de eso se da cuenta que si él quiere entrar en el mundo del arte en ese momento no yo tengo que hacer algo distinto no tiene que seguir copiar imitar a los artistas que hay famosos sino hacer algo distinto él venía de graduarse en la escuela de arte contemporáneo de california en la carrera de fotografía entonces bueno yo voy a tratar de insertarme en el mundo del arte contemporáneo de nueva york a través de la fotografía que en ese momento estaba muy subvalorada si puse ahí como punto que es una un término que utiliza él en un reportaje la fotografía era como una ciudadana de segunda clase en el mundo del arte ser un un arte no era considerado casi un arte era visto como algo menor y dice bueno yo tengo herramientas porque estudié fotografía y tengo herramientas para para trabajar con fotografía bueno yo voy a tratar de hacer que la fotografía deje de ser una ciudadana de una clase y me voy a tratar de insertarme en el mundo del arte contemporáneo con la fotografía había en ese momento algunos artistas por ejemplo john valdesari uno muy conocido que utilizaban fotografía dentro del arte contemporáneo pero la utilizaban básicamente como registro de lo que hacían hacían performance o intervenciones o estas cosas los happenings que eran todas cosas que venían de del arte pop de los años 60 y registraban fotográficamente eso pero lo registraban como muy a ver cómo podría decirlo burdamente no sé si es la palabra pero es la que me sale ahora nada sacaban fotos de lo que hacían pero no le daban a la fotografía en sí como medio un lugar importante sino que la foto era simplemente el registro de lo que habían hecho porque como lo que habían hecho era efímero lo tenían que registrar para poder tener algo que que ofrecerle al mercado del arte si la fotografía de del evento era lo que se terminaba vendiendo dentro del mercado del arte entonces dice no yo voy a usar la fotografía pero en serio no no como registro de lo que haga sino la fotografía va a ser el medio a través del cual voy a expresar mi arte sí dentro de su incursión en el mundo neoyorquino obviamente empieza a ver obra y a tomar algunos artistas como referentes que más adelante cuando ya es famoso y se le pregunta los nombra como influencia sí entonces voy a mostrar algunas obras de los artistas que él considera sus influencias y algunas obras de los artistas que a mí me parece que son influencias para él aunque él no lo no lo dice abiertamente sí entonces uno de los que él nombra es cada andrés yo tengo acá unos papeles perdón voy a bajar un poco la vista porque tengo algunas frases de estos artistas que me parece que son sobre ellos o sobre su obra que me parecen interesantes como referencia para después entender mejor la obra de sujimoto carl andré era un escultor minimalista y era digo vivo todavía que nació en 1935 en eeuu y cuyas obras se caracterizan por ser minimalistas y muy simples y dice carl andré que que para él la escultura no se trata de modelar la materia como se hacía hasta ese momento si se quiere con la escultura no es tallar una madera o tallar un mármol o hacer una una obra en en arcilla no o sea no no se trata de cortar o moldear la materia hasta encontrar una forma sino simplemente de ocupar el espacio ocupar el espacio con el material mismo y a través de la mínima manipulación del material revelar las propiedades que el material tiene es decir no agarrar un material y modelarlo sino hacer que ese material ocupe el espacio y a través de eso mostrar lo que el material tiene si es una definición de carl andré que a mí me parece que se puede aplicar perfectamente a la fotografía en general oa mucha fotografía en general que lo que hace es mostrar algo y dejar que eso se revele sí sí y particularmente a la obra de sujimo pero de los artistas e influencia conscientemente es una influencia que él reconoce conscientemente a sujimo test dan fleibin dan fleibin es otro escultor que fue uno de los pioneros en el trabajo con material florescente en sus primeras obras fueron hechas con con lamparitas en las famosas lamparitas la vieja lamparita pero cuando aparece la industria del tubo florescente descubre ahí él una herramienta más interesante para para lo que él intentaba hacer y es conocido mundialmente por sus esculturas lumínicas sin boca algunas de sus obras moverán también para los que conocen un poquitito de historia del arte he metido también en el mundo minimalista dice un fleibin esto también es es fuerte en relación con la obra de de sujimo to dice me gusta más el arte como pensamiento que como trabajo lo he afirmado siempre es una proclama dos puntos el arte es pensar si el arte es pensar esto es algo que puede aplicarse a todo el arte conceptual y donde es más interesante en general o más fuerte o más potente la idea que la obra terminada si bien sujimo to alguna manera adhiere a esto él propone que el concepto sea fuerte pero que la obra también lo sea sí y esto es una cuestión que a mí personalmente me fascina de la obra de sujimo to que ahora vamos a hacer referencia a este a este punto en particular en la segunda serie que vamos a ver las de los teatros porque él dice el concepto puede ser muy fuerte perfecto ahora el que mira una obra y no entiende el concepto tiene que disfrutar la obra igual es decir si uno entiende el concepto mejor pero si no lo entiende puede disfrutar visualmente de la obra y entonces él podría decir ok el arte es pensar pero además ese pensamiento hay que sostenerlo bancarlo con una obra que estéticamente genere algo en el espectador y entonces sería una diferencia entre lo que hace sujimo to y gran parte de lo que es el arte conceptual en general otro de los arte que influencia fuertemente a sujimo to es marc rotko quien según los críticos yo coincido de alguna manera dicen que trató con su pintura de expresar las más básicas emociones universales a través de la forma del color simplemente un poco una una idea que ya venía desde kandinsky en la historia del arte no del principio del siglo 20 el hecho de utilizar la forma del color para transmitir emociones sensaciones bueno lo hace a través de una obra es de asista catalogada por lo menos en la historia bastante depresiva si es una obra en que en todo caso si muestra sentimientos y expresa sentimientos son sentimientos bastante bajón en general pero que vamos a ver que formalmente sobre todo formalmente moldeo mucho la obra o parker parte de la obra de sujimo to sobre todo este tipo de obra como la que estamos viendo ahora que es de la última etapa de 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 rotko si un poco tiempo antes de suicidarse porque murió por mano propia en el formato en que trabaja sujimo to el dominio técnico la forma de revelar sus negativos y de copiarlos toda la parte técnica dura de la obra de sujimo to remite necesariamente a ansel adams sin duda sin nunca escuché ni leí a sujimo to poner como influencia a ansel adams pero está claro que en su trabajo para los que sabemos algo de fotografía y hemos leído sobre ansel adams en su trabajo se puede ver el sistema zonal se puede ver la cámara de gran formato se puede ver el diafragma 64 yo se puede ver toda la impronta de lo que fue la predica la predica de ansel adams en relación a la fotografía blanco y negro durante los años 30 y 40 en eeuu ansel adams fotógrafo de paisajes y se hizo famoso por eso en el mundo pero además se hizo famoso por haber creado sistemas de trabajo para para sobre todo para la cámara de placa si el sistema zonal de ansel adams que está pensado en términos de la cámara de placa aunque después se ha aplicado a toda la fotografía en general se puede ver todo esto en el trabajo de sujimo to entonces bueno nada lo lo como acá también una referencia o con una influencia fuerte en su trabajo además de los artistas los pintores los fotógrafos hay una influencia también fundamental en la obra de sujimo toque es la de este autor unichiro tanisaki bastante conocido por los estudiantes de fotografía porque muchísimas carreras y escuelas de fotografía se recomienda la lectura de este libro o se da como obligatoria en la lectura de este libro a lo largo de la carrera el libro es el elogio de las sombras un libro de 1933 de este autor japonés que hace una reflexión sobre los efectos de la luz en las distintas culturas sobre todo comparando la cultura oriental con la cultura occidental y haciendo precisamente lo que dice el título un elogio de la sombra tengo por acá algunas frases del libro de tanisaki que me parecieron también interesantes para relacionar con el trabajo de sujimo toque una de ellas dice basta con que la parte visible esté impecable para que se tenga una opinión favorable de la que no se ve me parece una una frase muy interesante y otra algunos dirán que la belleza creada por la penumbra no es la belleza auténtica no obstante nosotros los orientales creamos belleza haciendo nacer sombras en lugares que en sí mismos son insignificantes nada son dos frases que extracté medio al azar del libro de tanisaki porque me parece que que hacen a la obra también de sujimo toque donde la sombra la sombra como oscuridad no como sombra proyectada sino la sombra como penumbra como oscuridad en alguna de sus obras es fundamental para darles un aura de misterio o de contraste con lo que se ve si un poco esto basta con que la parte visible esté impecable para que se tenga una opinión favorable de la que no se ve si no es como una un agregado interesante el tema de la sombra y la penumbra en muchas de las obras de sujimo toto y él en este caso cita muchas veces a tanisaki en sus reportajes en sus entrevistas es una una influencia consciente directa y además reivindicada por por sujimo toto creo que esta es la última diapositiva que tengo en función de este inicio de presentar un poco sujimo toto como autor como como artista vamos a pasar a ver sus obras sobre cada serie voy a hacer algún pequeño comentario también sobre cómo fue creado o a mi entender o al entender de algunos estudiosos de la fotografía que qué aspectos relevantes son destacables en cada uno de los trabajos pero antes quería contar algo que siempre siempre lo cuento en las clases cuando hablo de sujimo toto porque me parece muy interesante no sólo en la vida de sujimo toto sino como lección para todos nosotros y para todas nosotras sujimo todo decía yo en los años 70 se trasladó a eeuu a california entonces en algún momento un periodista le pregunta qué qué tanta influencia hubo de la escuela de arte contemporánea de los ángeles en california en su formación como artista porque seguramente ahí vio mucho del arte conceptual entonces sujimo toto contesta no la verdad yo no era un muy buen estudiante en realidad yo llegué a california y necesitaba una visa para quedarme en california entonces decidí tener una visa de estudiante que era la más fácil de conseguir y dentro de california la el lugar más fácil para ingresar era la escuela de arte contemporáneo y dentro de la escuela de arte contemporáneo el departamento más fácil era el de fotografía entonces me anoté ahí pero en realidad no yo empecé a entender lo que era el arte contemporáneo cuando llegué a nueva york sea en california no no era muy buen estudiante dicen hay por ahí una una historia que yo estoy seguro que la leí en algún lado pero no encontré la fuente así que lo voy a mencionar sólo como una leyenda urbana que sujimo cuando llegó a california lo que quería hacer era surfear a él le gustaba mucho el mar ya hablábamos de su relación con el mar que surgió ahí cuando era muy chiquito le gustaba mucho el surf entonces quería hacer surfer y se fue a california porque quería surfear no porque quería estudiar fotografía se anotó y esto sí lo dice él se anotó en la escuela arte contemporáneo en la carrera de fotografía porque era la forma más fácil y más directa de conseguir una visa para quedarse en eeuu pero bueno evidentemente esa escuela no fue en vano esa carrera no fue en vano no le pasó desapercibida porque terminó siendo o termina siendo hoy en día es uno de los fotógrafos más influyentes en la escena de la fotografía contemporánea así que como a veces las decisiones que tomamos medio inconscientemente no como bueno si esto es lo más fácil me anoto acá nada nos terminan marcando la vida sí bueno vamos a empezar a ver sus obras así disfrutamos un poquitito visualmente de su de su trabajo la serie de diorama es una serie que él hizo sobre el diorama son para los que no conocen el término dioramas son esas escenificaciones artificiales que se hacen en los museos sobre todo en los museos de ciencias naturales se usa mucho para ejemplificar algo por ejemplo un ecosistema la vida de algún animal si entonces para eso se utilizan animales embalsamados plantas falsas escenarios totalmente artificiales en 1974 cuando llega a nueva york sujimoto una de las primeras cosas que hace es visitar el museo de ciencias naturales que es muy famoso el museo de ciencias naturales de de nueva york y él observa esos dioramas y dice que falso que es todo esto los animales embalsamados atrás de un vidrio con árboles falsos con paisajes falsos con telones pintados al fondo esto es re falso como alguien puede disfrutar de esto y de repente se le ocurre mirando eso se le ocurre hacer un ejercicio que es muy común en los en los estudiantes de fotografía sabe que lo traía de la escuela de fotografía que es observar lo que no está viendo como lo vería la cámara para eso muchas veces uno cierra un ojo y hace como un encuadre así con la mano si un encuadre con un solo ojo que es lo que hace una cámara encuadrar la realidad con un solo ojo a diferencia de nosotros que vemos la realidad con dos ojos y además que se están moviendo todo el tiempo entonces a veces para entender cómo va a ser una fotografía uno tiene que como acortar es cuando lo observó uno de los dioramas de esa manera se dio cuenta que así se veía más real con la mirada de la cámara esto se ve más real que con la mirada de los ojos entonces se le ocurrió empezó a hacer hacer fotos de esos dioramas lo que vamos a ver es una secuencia de fotos hechas sobre dioramas paisajes falsos creados en un museo sí para representar la vida de los animales etcétera etcétera a través de su mirada o de la mirada de su cámara él consigue hacerlos más reales muchas de estas fotografías muchas de estas fotografías si fueran presentadas en un concurso de fotografía de naturaleza los jurados tendrían muchos problemas para determinar si la foto está es real o no dios y es en un concurso de fotografía naturaleza se supone que el fotógrafo fue a la naturaleza encontró el animal sacó una foto y eso es lo que se premia en ese concurso pero hay algunas de estas fotos en las que se nota todavía un poco la artificialidad pero hay muchas en que no se nota en absoluto si me disculpan los voy a dejar 30 segundos observando esta imagen surgió una cosa que tengo que hacer y vuelvo y 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 que puede transmitir eso y y transmitir eso en una imagen y las primeras fotos que hizo las hizo obviamente sin ninguna autorización del museo nada se metía en el museo a la foto con su cámara de placa y ese monstruo de cámara al principio y y se da cuenta también eh sujimoto de que eh de alguna manera hay una relación muy fuerte entre realidad y fotografía si algo que que bartes ya había descubierto roland bartes ya había descubierto y que desarrolla muy bien como teoría en estos en los últimos años el fotógrafo y e intelectual catalán Joan Foncuberta eh que les recomiendo que que lo lean en algún momento esta esta idea de que la fotografía eh es una mentira muy convincente de alguna manera eh también se da en este trabajo una situación muy interesante que que puede puede decirse que tiñe de alguna manera toda la obra o toda la carrera no solo la obra a su vida también de sujimoto que es una cuestión como cíclica sí como cíclica ¿sí? pero viene de lo siguiente ahora cuando lleguemos al final de la serie igual al final de la serie lo que estamos viendo no son todas las fotos de la serie porque es como imposible poner todas las fotos de la serie de sujimoto en una charla de una hora y media pero cuando terminemos de ver eh la la las fotos que seleccione para esta serie vamos a ver algunas fotos que son previas a estas que no las sacó sujimoto sino que las sacaron eh los eh especialistas del museo de ciencias naturales de nueva york para hacer los dioramas es decir en los años 50 los no sé qué qué cargo que tienen particularmente en el museo pero los encargados vamos a decir los encargados de armar los dioramas eh hicieron toda una documentación para hacer los dioramas es decir fueron a sacar fotos de distintos lugares eh de animales de paisajes para tener modelos para hacer la representación después a partir de esas fotos construyeron elementos artificiales como en este caso eh para armar los dioramas de las fotos salen los modelos tridimensionales que va que va que hacen al diorama que después sujimoto fotografía para convertirlos otra vez en bidimensionales y hacernos creer a nosotros que son reales de alguna manera o o hacernos pensar que pueden ser reales si entonces fíjense como ese ciclo de la realidad de los años 50 se hace una foto de esa foto se 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 construye a partir de esa documentación se construyen los dioramas y después sujimoto los vuelve a hacer fotos es un ciclo interesante que después cuando estemos terminando la charla y hablemos no los vamos a ver pero hablemos de los últimos trabajos que hizo sujimoto él mismo de alguna manera se sorprende con esta cuestión de lo cíclico y de las vueltas las vueltas de la vida diría algún cantante Vicentico particularmente bueno estas tres últimas fotos obviamente no son de sujimoto son de los años 50 él estaba en Japón haciendo la primaria en esa época son de los que hicieron el registro para armar los dioramas que después fotografió sujimoto en relación a algunos de los puntos que marqué al principio sobre cómo sujimoto entendió que si se metía en el mundo de la fotografía perdón mejor dicho si con la fotografía de alta calidad porque él ahora vamos a hablar de eso también se podía meter en el mundo del arte contemporáneo podía vivir de eso cuando termina de hacer una serie de estas fotos de la primera parte de la serie de los dioramas hace copias de esas fotos y se va al Museo Arte Moderno con la carpeta bajo el brazo a hablar con la gente encargada del museo para tratar de vender sus fotos en el museo y se las compran o sea su primer trabajo serio de alguna manera fotográfico en términos conceptuales porque él ya había partido de la idea esta de que el ojo de la cámara tiene una diferencia con el ojo nuestro del ser humano y que a partir de eso él podía de alguna manera recrear una realidad que era muy falsa viéndola en directo y pero que en una fotografía se podía volver más real todo eso era el concepto que 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 iba detrás de esto acompañado de imágenes de belleza porque no podemos negar que estos dioramas tienen un aura de estética de belleza muy interesante con esa obra de alguna manera fotográfica conceptual va al museo y en el museo le dicen están buenas las fotos y se las compran es el la primera obra que él vende al museo artemano de Nueva York o sea que también hace realidad de alguna manera esta idea de que ah de esto puedo vivir sí los mismos años o un poquito después en 1978 comienza una serie que eh es una de las más conocidas de él las dos series más famosas de él son esta y seascapes que es la que vamos a ver a continuación eh con la serie theaters eh que comienza en 1978 y fíjense que la única serie que tiene fecha de finalización eh según él eh es la de los dioramas o sea las últimas fotos las sacó en 2012 y probablemente porque ya fotografió todos los dioramas del Museo de Historia Natural y no tiene más que fotografiar el resto de sus series en general tienen fecha de inicio y no tienen fecha de terminación ¿por qué? porque él dice yo solo termino una serie cuando me aburro de esa serie cuando me doy cuenta que ya esa serie no tiene nada que ofrecerme desde el punto de vista de mi aprendizaje vital si se quiere y hasta ahora no me aburrí de ninguna termina su alegato entonces todas sus series están abiertas es decir por ahí hace cinco o seis años o diez años que no saca ninguna foto para esa serie pero no la cerró porque dice bueno por ahí todavía surge alguna de esta serie vamos a ver fotos de la primera etapa o sea de los años 70 de los 80 de los 90 y las últimas que vamos a ver son del 2000 si no recuerdo mal 2016 2017 o sea es una serie que lleva 40 años casi de realización y no está cerrada o sea él dice bueno si surge otra posibilidad voy a hacer otra foto porque es una serie que me sigue interesando voy a poner la primera imagen es una serie muy conocida seguramente algunos que vio alguna foto de esta serie tiene unas tiene connotaciones muy interesantes esta serie desde el punto de vista temporal no obvio el anterior también no yo no hice mención en particular a los de los dioramas pero son fotos en ese caso atemporales absolutamente sobre todo porque están hechas en blanco y negro en alta calidad de animales de la naturaleza sí cosas que nosotros vemos como algo más no de época sí los animales en la naturaleza son de siempre no hay animales de moda o de época entonces es una serie como absolutamente atemporal en este caso la relación con el tiempo es muy concreta y muy muy puntual desde dos aspectos desde el aspecto conceptual y también desde el aspecto técnico pequeña digresión para los que no son del 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 palo como decimos acá en buenos aires del palo de la fotografía que quiere decir del ámbito del arte fotográfico hay un elemento en la fotografía que es el tiempo de exposición que se refiere al tiempo durante el cual la imagen se está registrando ya sea en una película o en un sensor digital para el caso es lo mismo tiempo de exposición es el tiempo durante el cual la imagen se produce dentro de la cámara normalmente en el 90% de las fotografías hoy en día ese tiempo de exposición es extremadamente breve es decir son milésimas de segundo en la mayoría de los casos o centésimas de segundo pero siempre hay un tiempo en la fotografía si el tiempo es necesario para que la fotografía se forme no hay fotografía sin tiempo si eso es una cosa que siempre marco porque es un tema conceptualmente muy importante me parece a mí para la fotografía si la fotografía siempre registra en una fracción de tiempo esa fracción puede ser muy chiquitita hoy hay cámaras que producen imágenes en un 32.000 de segundo o sea un segundo dividido en 32.000 partes que es un tiempo que casi no existe pero es tiempo y hay fotografías que tienen tiempo de exposición muy largos ¿sí? depende de la técnica que se utiliza de dónde se está haciendo la foto un montón de cosas y si uno domina la fotografía como la domina Sugimoto o como la debería dominar cualquier fotógrafo que se precie uno puede controlar ese tiempo porque hay muchas herramientas que me permiten a mí alargar ese tiempo disminuirlo etcétera etcétera a partir de ahí eh Sugimoto empieza a pensar en el tiempo de exposición y empieza a relacionar la fotografía con el cine eh la fotografía es previa al cine ¿sí? el cine es como un hijo de la fotografía es decir es fotografía en movimiento eh todos los que saben un poquitito de cómo funciona el cine saben que hay eh en un segundo de película proyectada hay una cantidad de fotos fijas que pasaron por delante de mi vista a una determinada velocidad y que hacen que yo vea eso como movimiento es decir una película de cine está compuesta de lo que se llama fotogramas ¿sí? eh individuales fotogramas fijos fotos fijas que se van moviendo a determinada velocidad a razón de promedio veinticinco imágenes por segundo o veinticuatro veinticinco imágenes por segundo eh que son las que dan la ilusión de movimiento pero en realidad la el cine es una sucesión de fotos fijas entonces se pregunta a Sugimoto en su cabeza y esto tiene mucho que ver con su forma de trabajo eh él dice que primero él ve sus imágenes en su cabeza y después busca cuáles son los medios técnicos que le da la fotografía para hacerlas visibles para los demás ¿sí? y esto tiene mucho que ver con el arte conceptual ¿no? el arte es pensar ¿sí? entonces piensa si yo saco una foto de una pantalla de cine donde se está proyectando una película ¿qué voy a ver? voy a ver las miles de fotografías que se están sucediendo una después de otra no lo más probable es que vea una pantalla blanca porque la sucesión de tantas fotos una arriba del otro me va a dar una pantalla blanca idea que encaja perfectamente con el minimalismo muchas cosas no sirven es nada muchas cosas es nada mejor algo sí algo simple algo concreto ahora ¿cómo hago evidente esa esa idea? en una película de dos horas una película de dos horas de duración nosotros vemos más o menos ciento setenta mil fotos una después de la otra la idea de sujimoto es ver si las podemos ver todas juntas esa es su idea después ¿cómo la resuelvo? y tengo que sacar una foto de una película sí pero de una película en su totalidad entonces tengo que ver cómo hago técnicamente con filtros con esto con esto para poder hacer una foto cuyo tiempo de exposición sea igual a la duración de la película entonces genera esta serie teatros en esta serie en cada foto el tiempo de exposición de la foto es equivalente al tiempo de exhibición de la película cuando aparecen los primeros cartelitos presenta Metro Oldenmayer ahí él abre el obturador de su cámara es decir empieza a registrar y cuando aparece fin cierra el obturador entonces algunas de estas fotos tienen una hora y media de exposición otras dos horas otra una hora cuarenta depende de lo que dure la película ¿sí? ¿por qué elige estos teatros convertidos en cine? que parece que eran bastante comunes en los años 70 en Estados Unidos moda que después se trasladó a otros lugares ¿sí? un teatro la gente ya no va al teatro un teatro tan grande no sirve como teatro lo convertimos en cine porque la gente ahora va al cine en los años 70 después en los años 90 muchos de esos se convirtieron en iglesias evangelistas ¿sí? porque la gente tampoco iba al cine entonces ¿a dónde va la gente ahora? a las iglesias bueno entonces hacemos una iglesia evangelista pero en ese momento los teatros viejos de los años 20 30 que estaban como medio ya en decadencia porque la gente no iba tanto al teatro porque había teatros más modernos se empiezan a convertir en cines entonces él decide él dice yo podría haber hecho esto en cualquier cine de barrio no porque yo lo que quería era la pantalla blanca en realidad lo que él estaba buscando era tener una pantalla blanca que era la sumatoria de todas las fotos eh eh ponía en la película voy pasando así eh cambiamos de imagen porque si no se van a aburrir de ver siempre la misma ahora en relación a algo que yo comenté en un momento y ahora lo remarco de nuevo eh él decía yo tengo un concepto que fuerte es la sumatoria de 170.000 fotos me dan nada una pantalla blanca minimalismo puro rectángulo blanco la idea es muy fuerte ahora el que no entienda la idea o al que no le interese el concepto que disfrute de la arquitectura entonces voy a sacar en estos cines porque estos cines tienen mucha riqueza eh visual tiene mucha riqueza visual en sus ornamentos en su arquitectura hasta en sus cortinados entonces bueno el que entienda el concepto buenísimo y el que no entienda el concepto que disfrute estéticamente de la imagen ¿sí? y esto es algo muy fuerte en la obra de Sugimoto muy fuerte o sea yo soy un artista conceptual pero si vos no me entendés o no te interesa el arte conceptual y bueno te ofrezco un producto estéticamente agradable para que veas es como un doble juego que él hace realmente muy bien la iluminación de la sala de todos los detalles de arquitectura de todo lo que se ve en el espacio echa el reflejo de la luz en la pantalla ¿sí? esto está hecho literalmente mientras la película se está proyectando es más en alguna foto ya lo vamos a ver y se los voy a marcar a ustedes se ven eh fantasmales obviamente pero se ven los espectadores que están sentados en la sala o sea la película es se está proyectando en ese momento la luz de la película que rebota en la pantalla blanca va generando iluminación hacia la sala por eso por ejemplo acá se puede ver las primeras butacas están más iluminadas y las butacas del fondo están menos iluminadas porque la luz que se refleja en la pantalla no llega tanto hasta acá el último las últimas filas ¿sí? estas primeras que estamos viendo son de los años 70 después van a aparecer algunas de los años 80 no las tengo individualizada actualmente salvo las tres últimas que son ya de fines de los 90 y que generan otra cuestión en la obra de Sugimoto que es muy interesante acá en esta obra se ven los espectadores acá hay gente acá hay gente acá movida obviamente porque uno no está dos horas mirando una película sentado así absolutamente inmóvil en su butaca se mueve se mueve, se tira para adelante se acomoda entonces todo ese movimiento queda registrado como medio fantasmagórico en algunas ni siquiera aparece el público porque se ve que era muy poco se movió mucho entonces ni siquiera se lo puede ver como como fantasma ¿sí? pero bueno se cumple un poco ¿no? la idea de Sugimoto si yo no me interesa el concepto una pantalla blanca ¿qué gracia tiene ver una pantalla blanca? bueno esto es algo que Sugimoto indirectamente le critica un poco el arte conceptual que es eso ¿no? es decir si yo hablo de un concepto la pantalla blanca y presento una foto donde solo se ve un rectángulo blanco que le estoy ofreciendo como obra a al al espectador solo la idea y eso es algo que hace mucho el arte contemporáneo dice no yo además de la idea le voy a ofrecer una fotografía y una fotografía hecha en alto con un alto estándar técnico como para que no falte ningún detalle en la fotografía ¿sí? entonces cuando él se va de Nueva York a hacer fotos a otros lados esto lo comenta él dice que es muy difícil conseguir en la primera vez que va a sacar una foto a un teatro conseguir el resultado que él quiere porque son muchas cuestiones técnicas a tener en cuenta entonces cuando está en Nueva York bueno hace la foto del teatro vuelve a su estudio y revela la foto a ver cómo quedó y si no quedó lo que él quería va de nuevo cuando viaja a otra ciudad porque después empieza a movilizarse por otros lugares para hacer esta foto porque hay algunos dueños de estos teatros que ven sus series y le escriben y dicen queremos que saque una foto en nuestro teatro que es muy lindo que yo entro el tipo va a ese lugar a sacar la foto cuando va a una ciudad fuera de Nueva York se lleva a su equipo de revelado entonces en el hotel donde esté parando revela sus placas una vez que hizo la foto revela la placa en el hotel para poder si tiene que hacer una nueva toma poder hacerla no me animo a volver a Nueva York y revelar las cosas en Nueva York porque por ahí cuando vuelvo no salió lo que yo quería entonces tengo que viajar de nuevo pero tiene como él mismo dice se impuso cuando empezó a hacer fotografía en términos de quiero ser artista contemporáneo en Nueva York y empezó a hacer fotografía en ese sentido se impuso él mismo un estándar técnico para su fotografía que no negocia si no negocia o sea mis fotos tienen que tener esta calidad técnica si no no sirven y mis fotos tienen que tener un valor estético además de un concepto si no no sirven y eso lo respeta como a rajatabla es un realmente un placer ver estas fotos en vivo y en directo verlas acá no tiene demasiada gracia es simplemente como para ilustrar la charla pero si alguna vez tienen la oportunidad porque hay una muestra de sujimoto cerca de donde ustedes están o si viajan no dejen de ver obras de sujimoto en vivo porque tienen una calidad una textura una cuestión técnica en la imagen que es impresionante acá en buenos aires hubo en algunos momentos hubo fotos de él en la colección de un no me acuerdo si era de telefónica una muestra una muestra que que yo vi en en fundación telefónica pero no sé si era de la obra de ellos o de otra colección en donde había varias obras de sujimoto y realmente son un placer estético y visualmente táctiles son las imágenes desde lo de lo de la calidad que tiene adhiere y en esto también hay influencias de del señor Ansel Adams él adhiere a una máxima de la ortodoxia fotográfica que dice que un un negativo no debería ser ampliado más de cuatro veces para no perder su calidad original entonces él de esos negativos que tienen 20 por 25 centímetros hace copias de 40 por 50 centímetros o sea son copias realmente chicas para lo que está acostumbrado a ver el arte contemporáneo si el arte fotográfico contemporáneo es medio monumental si se hacen copias de tamaño muy grande yo él ahora recién en sus últimos trabajos accedió a hacer las copias un poco más grandes de un metro por un metro y algo pero en toda su primera obra sus obras eran de 40 por 50 centímetros máximo porque ahí decía que todavía se conservaba la calidad original del negativo hay gente igual he leído en estos días estuve releyendo muchas cosas sobre su kimoto para preparar la charla y hay gente que dice que las fotos de cine del son totalmente aburridas frías que no tienen nada bueno son son opiniones obviamente dentro del arte hay un montón de opiniones personalmente esto es una opinión absolutamente personal esta es la primera serie que yo vi de su kimoto lo conocí a su kimoto a través de fotos y como decimos coloquialmente acá en buenos aires me voló la cabeza me voló la cabeza porque me pareció algo la la materialización de algo que yo siempre eh sostengo que con lo cual predico y evangelizo eh y que trato de que mi trabajo se vea también estoy año luz de su kimoto pero trato de que mi trabajo se vea también que es eh esto del concepto y la estética en un combo lo más fuerte posible es decir me gustan los productos estéticamente bellos eh pero si tienen un concepto fuerte atrás son lo más es la gloria es 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 como lo más sublime que se puede hacer en arte ¿sí? una cosa que estéticamente sea agradable y que además tenga un concepto fuerte atrás eh hay una parte del concepto eh de esta obra que yo veo no sé si su kimoto por lo menos nunca leí nada sobre el tema eh si su kimoto lo pensó en algún momento o no él dice que la sumatoria de todas las imágenes le da un rectángulo blanco y que el rectángulo blanco es como la síntesis del minimalismo entonces en ese sentido es como una expresión de eh del famoso podría ser menos es más de los de los diseñadores ¿no? es decir el rectángulo blanco es eh la forma más pura posible eh o una de las formas más puras posibles y este rectángulo blanco está compuesto de miles de imágenes entonces es como bueno se dan cuenta que si vemos ciento setenta mil fotografías todas juntas no queda nada queda el blanco bueno es un poco como lo describe él para mí también esta obra habla de la de de un mal actual que es la sobre información para mí también hay un concepto eh en relación con la sobre información vemos tantas cosas escuchamos tantas cosas eh nos dicen tantas cosas que al final no nos queda nada si es eh nada para mí también hay un una cosa subyacente que tiene que ver con eso el exceso de información es desinformación ¿sí? es un mal que estamos viviendo eh desde hace ya muchos años ¿no? pero que en los últimos años eh eh se se potenció bastante bueno me estoy viendo ahí que eso ya suena son sí qué bárbaro voy a acelerar un poquito esto porque si no no vamos a poder ver todas las series eh los últimos los últimos años eh de esta serie eh Sugimoto toma algunos teatros no son no están tan ornamentados eh que él dice que son más acordes con la idea de minimalismo que 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 en el fondo tengo eh son estas imágenes eh las últimas tres que vamos a ver eh y dice algo muy interesante él sobre estas imágenes eh son teatros más modernos ¿sí? con una arquitectura más simple eh en algunos casos minimalista así y él dice yo hace 25 años no me hubiera animado a hacer esta foto me animo ahora porque ya como que ya estoy de vuelta ya tengo muy consolidada mi obra ya entonces me animo y esta obra tal vez representa más mi idea original que la de los teatros muy cargados de ornamentación pero bueno en ese momento yo quería ofrecer una obra estéticamente más interesante porque tal vez no estaba del todo seguro de mis conceptos o de la fuerza de mis conceptos ahora que que estoy más asentado y ya tengo una carrera hecha que yo este me animo a hacer estas obras y en los últimos años también a partir obviamente de de tener más presupuesto también por ser un artista conocido y poder ganar más plata y que se yo empezó a a buscar teatros que ya están abandonados y destruidos y a generar proyecciones de películas en esos teatros cosa que le dan otra vuelta de tuerca a la fotografía y hablan otra vez del tiempo ¿no? del paso del tiempo o sea estos teatros que en 1920 eran lo más 1920, 1930 eran lo más que en 1970 se reciclaron como cines en los años 2000, 2010, 2012 que están abandonados y destruidos entonces él ahí reconstruye la pantalla o lleva una pantalla y proyecta una película y me muestra el final de esos teatros de alguna manera y también está hablando del tiempo ahí ¿no? en que terminaron esos hermosos teatros que eran los teatros de los años 20, 30 los cines de los 70 y hoy son edificios abandonados que se están viniendo abajo bueno de su relación con el mar de su relación con el mar aquella que empezó cuando era muy chiquito surge esta serie los Seascapes sigue haciendo obviamente un juego de palabras con Landscapes ¿de dónde surge la idea de esto? Sujimoto se pasa mucho tiempo pensando reflexionando sobre distintas cosas hace anotaciones, dibujitos tiene unas libretas donde va anotando cosas y un día se le ocurrió pensar que en qué cosas compartíamos nosotros seres contemporáneos visualmente con nuestros antepasados a partir de que Sujimoto va creciendo como persona y como artista y en edad creo que todas las cosas van en conjunto empieza a mirar más hacia Japón otra vez hacia las costumbres tradicionales de hecho ha incursionado en cuestiones de refacciones arquitectónicas en algunos templos en Japón está armando un museo personal en una ciudad de Japón está como en la presentación decía que desde 1974 vive en Nueva York pero en realidad desde el final de los 90, 80, 90 vive entre Nueva York y Tokio es decir, viaja muchísimo a Japón y tiene mucha relación con la cultura japonesa entonces de ahí por ahí le surge también esta cuestión de empezar a pensar en los ancestros en los antepasados pero lo piensa más globalmente entonces dice los hombres que nos antecedieron a nosotros qué miraban qué cosa veían ellos que nosotros vemos hoy también y va descartando cuestiones y llega a la conclusión de que la superficie del mar y el cielo son dos de las cosas que menos cambiaron a lo largo de la historia alguien podrá decir y él mismo hace la referencia alguien puede decir el mar está recontaminado ahora y antes no estaba contaminado sí, bueno, pero eso no se ve tanto se nos mira la superficie del mar sobre todo en algunos lugares del planeta donde no llega tanta basura es probable que lo que estamos viendo nosotros ahora sea muy parecido a lo que veía el hombre hace diez mil años, quince mil años entonces intenta hacer una serie de paisajes que conecten esas dos miradas de eso se tratan los paisajes de Sugimoto este es él mirando el mar en uno de los lugares donde hizo alguna de sus fotografías cada una de sus fotografías tiene fecha año de que fue sacada y el lugar donde fue sacada o sea, qué mar es no tengo las referencias acá porque la verdad que no importa mucho pero a él le gusta como cosa documental poner de qué mar es cada foto esta es una de las primeras que sacó en el mar Caribe esta sí me acuerdo porque es una de las primeras que sacó decide en el momento que saca la primera foto que la foto va a estar dividida exactamente a la mitad el cielo arriba, el mar abajo decide que quiere mostrar que el mar está en movimiento constante pero quiere mostrar cómo se mueve entonces aplica una técnica que es usada por otros fotógrafos de paisaje también hay un fotógrafo inglés que la usa magistralmente que tiene que ver con hacer una exposición larga dividida en exposiciones cortas la cámara de placa permite eso es decir, exponer varias veces sobre la misma placa en lugar de congelar en un tiempo muy cortito la imagen o darle un tiempo de exposición muy largo como hacían los paisajistas y que el agua aparezca como planchada sin ninguna textura él hace una cosa intermedia que es hacer una exposición larga pero compuesta de exposiciones cortas por ejemplo una exposición de 10 segundos pero en lugar de dar los 10 segundos de corrido él hace una exposición de un segundo otra de un segundo otra de un segundo hasta completar los 10 entonces genera una textura en el agua que no se ve generalmente en las fotos y que tiene que ver con el movimiento si el mar es muy calmo el movimiento va a ser muy poco en esas sucesiones de fotos si el movimiento es muy grande si el mar es muy revuelto el movimiento va a ser mucho entonces cada mar va a dejar su impronta de acuerdo a qué tipo de mar es siempre busca vías en donde el cielo esté lo más despejado posible si está totalmente despejado mejor para que quede liso y bueno y ahí viene su serie de mares se las voy a mostrar me voy a callar dos minutos y voy a pasar las fotos y vamos y vamos La textura que se produce en el agua, que acá es muy clara, muy visible, tiene que ver con esa técnica. Esa técnica de superposición de tomas que terminan dando una toma única. Todas las primeras fotos de la serie están hechas de día, en Días Despejados. Después, él cuenta así como medio graciosamente en un documental, que algunas veces se pasaba tantas horas trabajando que se le empezaba a oscurecer, se empezaba a atardecer y las fotos le salían cada vez más oscuras. Entonces se empezó a intrigar por cómo sería hacer esto de noche. Entonces empezó a hacer algunas fotografías de los mares. Por supuesto, tienen tiempos de exposición mucho más prolongados a la noche. Pero bueno, le suma a su trabajo el mar nocturno. Esta es una de las series de las cuales él dice que nunca se va a cansar de hacerlo. O sea que sigue haciendo fotos de esto. Cada vez que tiene la posibilidad de ir a un lugar nuevo, hace fotos. Y en algunos lugares donde volvió, hizo una segunda foto. Hay algunos mares donde hizo más de una foto. Porque es una serie que le sigue gustando, le sigue pareciendo interesante. Y por otro lado, convengamos también, es una de las series más famosas de él. Creo que es la que le dio el golpe de éxito definitivo en la historia de la fotografía. Entonces también se venden muy bien estas obras. Bueno, la serie de mares de Sujimoto. La serie de arquitectura es otra de las series que a mí me llega muy fuertemente. Fue un trabajo hecho por comisión, por encargo del Museo de Arte Contemporáneo de California. De Los Ángeles, para ser más específico. En donde le pidieron fotografiar como los spotlights. Los puntos más brillantes de la arquitectura del siglo XX. Del siglo XX, perdón. La arquitectura del siglo XX. Entonces, empezó a, le dieron como un listado de, bueno, nos gustaría tener fotos de esto, de esto, de esto, de esto. De esos spotlights. Y él empezó a idear su serie. Entonces, una de las cosas que planteó, que se planteó fue, si yo quiero marcar un edificio, un hecho arquitectónico, como un hito de la arquitectura, en la historia de la arquitectura, no puedo mostrar los defectos que tiene, los deterioros, ¿sí? Si voy a fotografiar cosas de todo el siglo XX, hay cosas que se construyeron a principios del siglo XX y que por ahí ya están deterioradas. Entonces, toca, de alguna manera, unificar todas las fotos para que todas tengan la misma fuerza. Y por otro lado, se pregunta, ¿cómo se vería esta obra en la cabeza del arquitecto que la proyectó? Porque cuando un arquitecto imagina un edificio, no lo imagina con todos los detalles finales. Imagina una cosa, un boceto, un... Entonces, trató de captar en estos highlights, highlights de la arquitectura del siglo XX, la visión del arquitecto. La visión del arquitecto antes de que la obra fuera hecha. Por eso las hizo desenfocadas. Entonces, trató una serie de fotos de obras importantísimas de la arquitectura del siglo XX con un desenfoque que no es cualquier desenfoque. A partir de la cámara de placa, él acomoda el fuelle, la placa y la lente para que el foco esté siempre en el infinito. Entonces, de acuerdo a la distancia a la que tiene hasta la obra, el desenfoque va a ser mayor o menor. Pero están todas desenfocadas porque el enfoque está puesto siempre en el mismo lugar. No es como uno de los parámetros técnicos que él se plantea para esta obra. Entonces, bueno, todas estas fotos las voy a sacar de esta manera. Entonces, vamos a ver algunos edificios que están más desenfocados, otros menos, cuando trabaja con detalles, porque hay fotos de la obra completa, fotos de detalle. Cuando trabaja con los detalles, el desenfoque es mucho mayor. Un ejercicio interesante que a mí me salió de casualidad, no lo programé, pero yo tenía preparada una clase con obras de Sugimoto hace muchos años. Era un curso que yo daba normalmente en mi taller, y me invitaron a dar una charla de fotografía en un colegio de arquitectos. Entonces, entre las cosas que llevé, llevé la obra de Sugimoto. Y cuando pasé esto, esta parte de la obra, los arquitectos exclamaban y decían, Ah, eso es tal cosa, ah, eso es tal otra, ah, eso es, o sea, reconocieron, en las fotos que yo mostré, reconocieron todas las obras que vieron. Yo, ah, esto es de tal arquitecto, ah, esta es la casa que hizo Le Corbusier, no sé dónde, y esto es lo que hizo Gaudí, no sé dónde. Todas eran reconocibles. Una de las cosas que dice Sugimoto cuando habla de esta serie es, si la obra arquitectónica es lo suficientemente fuerte para ser un hito de la arquitectura, se va a reconocer aunque esté desenfocada. Y yo lo comprobé en sí, bueno, hay cosas que reconocemos todos, ¿no? La Torre Eiffel la conocemos todos, o espero, casi todos, aunque sea de fotos, la hemos visto. Entonces, es como, nada, esta cosa que él piensa desde el concepto se verifica en la práctica. Obviamente, cuando la ven arquitectos, la gente como yo, que no, un simple normal, no soy arquitecto, un simple mortal, digo, no soy arquitecto, algunas las reconozco y otras no, pero los arquitectos las reconocen todas. O sea, quiere decir que en la historia de la arquitectura dejaron marca a estas obras, y aunque estén desenfocadas, igual esa marca persiste. Un ejemplo de cómo el concepto, cuando es fuerte, surge en algún momento en la obra de arte. Bueno, y el último trabajo que les voy a mostrar, no el último que hizo Sugimoto, pero el último que les voy a mostrar, tiene que ver un poco con este ciclo que hablamos al principio. Siempre, Sugimoto dice que él por ahí está como un poco condicionado por el siglo XIX, en su mentalidad, ¿no? Porque trabaja con una cámara de formato grande, vieja, placa, sigue trabajando en fotoquímico a pesar de lo digital, etcétera, etcétera. Y con esta serie, los campos de relámpagos, así se lo traduce normalmente a esta serie, que empezó en el año 2006, vuelve, de alguna manera, hace como un loop, y vuelve a los orígenes de la fotografía, en algún aspecto. Los orígenes de la fotografía relacionados con la obra de Henry Fox Talbot, uno de los inventores de la fotografía, uno de los pioneros, porque tuvo varios inventores de la fotografía, entonces los llaman, por lo menos yo los llamo los pioneros de la fotografía, porque no hubo uno solo, hubo varios que en el mismo momento inventaron lo mismo. Talbot fue uno de los que descubrió cómo lograr una imagen a través de la luz y fijarla permanentemente en un soporte, pero cuando empezó a trabajar, trabajaba sin cámara, trabajaba con papeles sensibilizados a la luz, donde ponía objetos para que el papel copiara la silueta de los objetos. Es decir, esto que se llama fotografía sin cámara, o fotograma, o rayograma, bueno, tiene distintos nombres, que fue el primero en hacerlo, Talbot, y que hoy es una práctica bastante común dentro de la fotografía. Sujimoto de alguna manera lo reproduce, pero asociado a algunas cuestiones tecnológicas de la electricidad que surgieron en la misma época en que Talbot hacía fotografía. Las investigaciones sobre todo de Faraday, y de ello en relación con los campos eléctricos, y la generación de electricidad, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es lo siguiente. A través de un generador, un generador Van der Kraft, que es un tipo de generador eléctrico, que es capaz de generar hasta 400.000 voltios, a través de ese generador y de elementos conectados a ese generador, produce descargas eléctricas sobre una chapa de metal, sobre la cual hay un material fotográfico. Una placa fotográfica preparada por él, con acetato de tamaño bastante grande, y elementos propios de la fotografía, como las alas de plata, y distintos elementos que se usan para armar materiales fotográficos. Entonces, el arma, sus propias placas gigantes fotográficas, que pone arriba de planchas metálicas, y sobre esas planchas metálicas aplica electricidad. Esa electricidad genera carga, si alguna vez vio alguien un generador eléctrico de ese tipo, en una época se usaban como decoración, una bola así, que cuando uno prendía tiraba rayitos. Es como una forma de generar rayos, los rayos que se generan naturalmente en el mundo por las tormentas eléctricas, generarlos artificialmente con un aparato. Que esto es una de las cosas que investigaba Faraday, que era contemporáneo y parece ser amigo de Talbot. Fueron bastante conocidos. Bueno, a través de esta descarga eléctrica, se generan chispazos que afectan el material fotográfico y generan formas. Entonces, él después va seleccionando de esas formas que genera, las que más le interesan, las recorta de ese material sencillo grande, y las copia sobre papel fotográfico. Es decir, genera imágenes sin cámara, solo con el material sensible y la electricidad. Muy interesante verlo trabajar, cuando hace esto, tiene ese generador, y conectado a ese generador va poniendo distintos elementos, porque cada elemento metálico que él usa para poner sobre la placa, genera un patrón distinto de descarga, de chispas. Entonces, fíjense acá, esto es muy parecido a lo que vemos cuando vemos un rayo en el cielo, una fotografía de un rayo en el cielo. Pero esto ya no. Esto tiene otra impronta, el dibujo que genera la electricidad acá. Esto es muy interesante, también se ve en algún documental de él. Surgió esta idea porque en una copia fotográfica de un autorretrato de él, que tenía hecha, vio en un pedacito de la copia, se había producido algo parecido a esto, como unos rayitos de luz. Entonces se puso a investigar por qué se había producido eso en la copia, y descubrió que es un fenómeno bastante común en algunos negativos fotográficos, en donde la estática, la estática, o sea, la electricidad estática, produce pequeños defectos en la emulsión, que en ese caso, al ampliar mucho el negativo, ese defecto se hizo visible. Y a él le interesó estéticamente eso, o sea, mira las formas que se producen acá, ¿cómo puedo hacer esto a propósito? Entonces, bueno, ahí se puso a investigar sobre generadores, y una vez que tenía más o menos la técnica, se empezó a dar cuenta que cada cosa que aplicaba metálica distinta sobre el material sensible daba un patrón distinto. Entonces, cuando uno ve sus herramientas de trabajo, o sea, las cosas que conecta a ese generador para hacer la descarga eléctrica, imagínense que el generador es como el cosa del desfibrilador que usan los médicos, o sea, dos paletas que se ponen así, y generan una carga eléctrica. Bueno, esto es lo mismo, dos cables con un polo que se apoya en la chapa metálica, y el otro que cuando se apoya hace la descarga. Bueno, eso que apoya puede ser una madera con un clavo en una punta, es una de las cosas que usa, o una espumadera de cocina, una freidora, una canasta para freír papas fritas. O sea, tiene así un montón de elementos, todos con mango de madera, para no quedarse pegado ahí con la electricidad, porque cada uno de esos elementos metálicos al aplicarlos genera una cosa distinta. Entonces, él fue probando distintos elementos y viendo cuáles le gustaban estéticamente para generar formas en el material sensible. Después, obviamente, hay una selección por recorte de toda esa plancha que él hace, hay una selección de la parte que más le interesa, compone ahí, y recorto este pedacito y este pedacito lo copio sobre un papel fotográfico y esa es la obra. Y, volviendo al origen de esta charla, lo que él decía, me interesa el concepto, ok, pero acompañado de una imagen que estéticamente sea interesante. Y realmente, muchas, por lo menos desde mi punto de vista, muchas de las obras de esta serie, yo las tendría colgadas en el living de mi casa con el mayor placer del mundo, si pudiera comprarlas, son muy caras, porque son estéticamente bellísimas, muchas de ellas. Y son simplemente descargas eléctricas sobre un material sensible, provechadas por alguien que tiene una concepción estética de la vida y del arte como para lograr bellezas absolutas con electricidad y material sensible, simplemente. cuando estaba haciendo este trabajo y esto se los cuento pero no les voy a mostrar nada de eso porque no encontré obra realmente con calidad suficiente para reproducir esa última cosa que hizo, ¿cómo que está haciendo? No sé si todavía lo sigue haciendo Sugimoto, fíjense lo que es esto, es un paisaje absolutamente surrealista hecho a partir de la electricidad. Bueno, esa era la última fotografía que tenía para mostrarles, dejo de compartir el PowerPoint y les cuento un poquito de esto último que está haciendo. Cuando estaba haciendo esta serie, él además de hacer obra y de ser fotógrafo fue coleccionista de objetos antiguos y de arte en general. Entonces cada tanto recibe un llamado de alguno de los que le vende cosas, dice che, mirá, encontré tal cosa, te interesa. Cuando estaba haciendo esta serie recibió un llamado de un anticuario y le dice che, se descubrió que había algunos negativos hechos por Talbot que nunca fueron copiados y los tengo a la venta, ¿te interesa? Se fue corriendo el tipo a verlo y se los compró. negativos de este pionero de la fotografía que nunca había sido copiado. Cuando compra los negativos le ofrecen también una serie de objetos que había en el estudio de Talbot que también estaban a la venta, pertenencias de Talbot que salían a la venta ahí en ese antiguario. Él las empieza a revisar. Entre las pertenencias de Talbot encuentra un aparato que es una bocha de metal con un manguito con un mango de vidrio o sea, aislado con un mango de vidrio que es muy parecido a los objetos que él usa para hacer las descargas eléctricas sobre las sobre las los materiales sensibles. Gracias a vos Andeitus. Y dice, se empieza a preguntar ¿no habrá hecho alguna experiencia similar a la que estoy haciendo yo este Talbot? Porque el aparato es muy parecido, es como un aparato para generar descargas eléctricas sobre algo. Y ahí empecé a estudiar un poco más a fondo la historia de Talbot y descubre que era amigo de Faraday y queda ahí la cuestión como por ahí estoy haciendo lo mismo que hizo Talbot en el origen de la fotografía sin saberlo. Y bueno, de esos negativos que compró hizo copias. O sea, los compró no solo para tenerlos y guardarlos como un tesoro de antigüedad como antigüedad sino que hizo copias de esos negativos y bueno, algunas de sus últimas obras tienen que ver con eso, con el copiado de estos perdón, estaba mirando qué hora era para ver si voy bien con el tiempo. De estas obras originales de Talbot de Talbot estamos hablando en 1830 ¿sí? 1830 antes de la oficialización de la fotografía que fue en 1839. Así que bueno, ahí también hay como un círculo que se cierra de alguna manera con el último trabajo de Sugimoto relacionado con lo que hacía Talbot en los orígenes de la fotografía. Me pone ahí Andeitus, la eresco excelente artista y trabajo. Sí, creo que Sugimoto es un excelente artista que su trabajo es súper importante para el arte del siglo XX y XXI porque sigue trabajando, sigue en actividad, Sugimoto es un tipo súper activo, ahora está un poco más dedicado a cuestiones de arquitectura y de rediseño de algunos espacios arquitectónicos en Japón, pero no están en este paso que hicimos por su obra, no está ni la obra de los retratos que hizo en el Museo de Cera de Londres ni la serie de fotos que hizo sobre vestidos, fotos de moda, vestidos sobre maniquíes que también es muy conocida, bueno, faltan algunas series de él porque, bueno, no daba, realmente no daba en una hora y media para ver toda la obra de él o en dos horas y por supuesto que yo elegí las series que más se relacionaban con el concepto este que quería abordar que tenía que ver con el tiempo y con un poco la obsesión de Sugimoto y la mía también, por eso lo elijo, con el tema de la fotografía y el tiempo en todos sus aspectos, la fotografía como herramienta para capturar el tiempo, el tiempo de exposición dentro de la fotografía que es un elemento técnico pero que está usado para generar conceptos en el caso de Sugimoto de una manera muy clara y el tiempo que pasa y que hace que los artistas vayan creciendo con el desarrollo de su obra también vayan creciendo como personas y vayan como dije en un momento poniéndose más viejos y por ahí apuntando a temas que tienen más que ver con el pasado con la nostalgia con algunas cuestiones que uno siente que empieza a perder o que se empiezan a alejar cuando uno llega a determinada edad nada me parece que el tiempo es fundamental en la obra de Sugimoto por eso lo tomo como un eje conductor de la charla y por eso dejé algunas series afuera pero bueno ustedes podrán verlas en la web digo tiene una web propia Sugimoto a partir de ahí pueden empezar a linkear y ver todos sus trabajos y nada les sugiero que lo hagan y que lo disfruten bueno creo que ya estamos casi en hora me dirás Carlos yo estoy estoy hecho si alguien quiere comentar o preguntar algo quedan unos pocos minutitos para hacerlo y si no damos por concluida la charla un saludo a Vanessa que hace un montón que no la veo hola Vane que se conectó ahora a continuación seguimos con el taller de Vanessa o en verde colorito buenísimo buenísimo bueno listo entonces doy por terminada mi charla muchísimas gracias a los que estuvieron acá presentes aguantándome durante dos horas muchas gracias a Carlos por el soporte ahí que siempre nos da a los que estamos desde nuestra casa y con la computadora tratando de transmitir algo a a a los que están del otro lado y muchas gracias a los que están viendo esto grabado en algún momento del futuro esto es interesante también hablando de tiempo estamos hablando al futuro a alguien que va a ver esto en unos días unos meses unos años vaya a saber y por ahí también lo disfruta este ok Ángel sí 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 va a estar va a estar ahí no sé cuándo se publicará esto pero sí todas todas las me sí 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 sí